La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 11 de septiembre del 2019 miércoles de la viguísima tercera semana del tiempo ordinario salterio tercero hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno danos señor la firme voluntad compañera y sostén de la virtud que saben la fatiga y arquietud y en medio de las sombras claridad la que trueca en tesón la veleidad y el ocio en perenal solicitud y las ásperas fiebres en salud y los torpes engaños en verdad y así conseguirá mi corazón que los favores que tu amor debí le ofrezcan algún fruto en galardón y aún tú señor conseguirás así que no llegue a romper mi confusión la imagen tuya que pusiste en mí amén el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida dice el señor antífona del salmo 118 lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero lo juro y lo cumpliré guardaré tus justos mandamientos estoy tan afligidos señor dame vida según tu promesa acepta señor los votos que pronuncio enséñame tus mandatos mi vida está siempre en peligro pero no olvido tu voluntad los malvados me tendieron un lazo pero no me desvíe de tus decretos tu precepto son mi herencia perpetua la alegría de mi corazón inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida dice el señor yo soy pobre y desdichado dios mío socórreme antífona del salmo 69 dios mío dígnate librarme señor date prisa en socorrerme sufran una derrota ignominiosa los que me persiguen a muerte vuelvan la espalda afrentados los que traman mi daño que se retiren avergonzados los que se ríen de mí alegrense y gocen contigo todos los que te buscan y digan siempre dios es grande los que desean tu salvación yo soy pobre y desdichado dios mío socórreme que tú eres mi auxilio y mi liberación señor no tardes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo soy pobre y desdichado dios mío socórreme no juzgará por apariencia sino con justicia y equidad antífona del salmo 74 te damos gracias oh dios te damos gracias invocando tu nombre pregonando tus maravillas cuando elija la ocasión yo juzgaré rectamente aunque tiemble la tierra con sus habitantes yo he afianzado sus columnas digo a los jactanciosos no os jactéis a los malvados no al seis la testús no al seis la testús contra el cielo no digáis insolencias contra la roca la justicia no vendrá ni del oriente ni del occidente ni del desierto ni de los montes sólo dios gobierna a uno humilla a otro en salsa el señor tiene una copa en la mano un vaso lleno de vino drogado lo da a beber hasta las heces a todos los malvados de la tierra y yo siempre proclamaré su grandeza y tañeré para el dios de jacob derribaré el poder de los malvados y se alzará el poder del justo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no juzgará por apariencias sino con justicia y equidad lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los colosenses capítulo tercero por encima de todo procurar el amor que es el ceñidor de la unidad consumada que la paz de cristo actúe de árbitro en vuestro corazón a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante oremos señor jesucristo que por la salvación de los hombres extendiste tus brazos en la cruz haz que todas nuestras acciones que sean agradables y sirvan para manifestar al mundo tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios